Bueno gente, buen día, acá estamos arrancando un nuevo capítulo de Richie Pesca, vinimos para el lado de Pedernales, entramos a la izquierda en la calle Tierra, pasando las vías, muy lindo se ve el lugar, vamos a ver cómo arrancamos y cómo vamos yendo, hoy vinimos con el Pau y con Julio, así que bueno, vamos a estar mostrando a medida que vaya pasando el día, esperemos tener una buena pesca, bueno, está el primer pique, al segundo, sacamos un boagrecito por donde lo firmamos, vamos a ver qué es, primero hay que encontrar dónde está la tanza, Andi te hará la tanza, no? Que pescó Julio Porque lo podemos hacer todos juntos Pero ahí se fue Julio Se fue Se fue Vamos con un pique Vamos a ver que sale Papá que es grande la guache Y le rompiste la jeta Está enganchado con mi línea No con la de Julio está enganchado Por arriba o por abajo No, no, no Viene boludo Está enganchado con la tuya también Bien linda Se va a volar Gracias por ver el video Se están haciendo rogar pero salieron Están saliendo Ahí está Ahí está La primera carpita La vamos a devolver A ver si podemos hacer Todo junto Se fue Seguimos Espérame, puede ser que tenemos otro pique A ver ¿Qué pasó? Vamos por la segunda ¿Dónde va a patinar? ¿Se enganchó con la piba? No, se enganchó el pescado por ahí abajo Hay un enganche ahí Vamos a entrar un pedazo de pasta Se escapo Seguimos Y traje de 8 grisitos por la agua que nos quedemos cortos Y bueno, vamos a seguir Yo decía que hambre que tengo Y no me di cuenta que Julio ya había hecho la galleta ¿Qué opinas Julio del rifle? ¿Cómodo para usarlo? Sí Pará, pará que estamos ahí Ahí estamos Hermosa galleta Está llevando Cae de premio Vamos a preparar el equipo A ver si funciona O si está todavía, digamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Tú? esta enojada esperamos que no se enganche parece que te había cortado la casa no lo puedo traer parece que era la que esperábamos a ver si quiere venir está prisa pero bien, le va a salir a ella al costado esta enojada 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 me parece que es mía esta enojada esta enojada esta enojada esta enojada esta enojada así que vamos a seguir con la pesca y le seguimos mostrando el harinadito el harinadito Lucas va como piña bueno ahí viene el viejo con otra el viejo Pau diría Bruno no de paso vamos a mirar el asado se fue por esperarla bueno va muy bien así va tomando un poco de color medio pobre viene el asunto de fuego yo creo que para mañana comemos y se va a ver ahí para filmarme ya está filmando si a ver si vinimos con otra esta la teníamos acá como ya saltarina a ver vamos para allá ahí está ahí está casi capó ahí estamos le volvemos bueno seguimos bueno ahí viene el viejo con otra a ver si viene se le escapa porque el viejo viene bastante ahí viene se enganchó no la grandecita necesitamos el copero me parece se te va a enredar tirala para el otro lado para allá ya está vení vení tirala para donde vaya pero no va a poder levantar me parece tiene la otra ahí estábamos no la podes levantar con la caña que está bien cómero tomé vení a subirle ese es un ancho bueno ahí saluda el viejo ahí lo soltamos y seguimos para viejo dale Bueno, ahí la devolvemos Se fue Seguimos Estamos plenos, empezaron a salir Hasta ahora falta que saque solamente El señor Galleta una Yo tengo otra diversión Ahí está el asadito De a poquito va queriendo Bueno, ahí viene el viejo con otra No sé cómo es No sé dónde está el copo Bajá despacio Hay otra carpita Ahí viene Resultado Te clavaste ¿no? No Bueno, vamos a devolver Ahí se va Bueno, seguimos Hasta ahora solo carpita Y dos moncholos Todo de fondo Con trampa coreana Y harinado La nombrí ni la tocan Pero ya en de julio Está lleno de gente Este no sé qué puente es bien Pero entras Por la 30 Pasas la entrada pedernal Seguís Cruzás las vías Está el puente del Salado Y serán unos 4 o 5 kilómetros más adelante Hay una entrada a la izquierda Por ahí entra Y llegan al puente este Está muy lindo el lugar Bueno, ahí veníamos con la otra Viste que habíamos cambiado La pasta No pico nada La cambie Uy, se enganchó La cambie ¿Cuántos sabrosos salí? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, ahí parece Viene el viejo con otra No nos dejan comeche A ver, dale hasta el final Sí, se saltó Bueno Seguimos Se devolvió sola Vamos a ir a ver Porque me parece que tenemos otro pique Ya Ya me cansé Sí, quédense Quédense Ya la saco ahí Tengo Está full la cañita Vamos a ver A ver si Si tenemos alguna captura Está picando Así que Vamos a probar Vamos a probar suerte Oh, quiero ese enganche Me parece que se saltó No No, viene Pero es chico Ella No 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 Gracias. Gracias. Voy a decir que viene... ¡Uuuuh! Esta me parece que es la mamá. ¡Uuuuh! Mirá hasta dónde llegó tanza esta. Yo no la vi. Esta picó hace rato. ¡Vamos! Se engancheó el culo y viene de culo. Ahí hay algo que le enganche. Iba a aflojar, eh. Qué porquería, loco. Ahí hay algo que guardar, qué porquería. Se engancheó el suelo y se engancheó. se la lleva para la otra caña y ahí viene, ahí viene y ahí viene, ahí viene ¡Suscríbete! ¿Se ve como lleva? Dejala que lleva, eh Me jala, me jala que lleve Ahí vuelvo, ahí vuelvo otra vez Ahí se desenganchó parece No, no se enganchó Hay algo abajo Bueno, así que la pudimos desenganchar Parecía grande Pero no se Pará, quédate yo Espérate que se canse Está enojada la loca Baja el copa del agua Bajalo, bajalo un poquito más Ahí viene la niña Está toda enredada Ahí viene la niña Que trae ahí abajo Era el enganche que había ahí Bueno, ahí la desenganchamos y lo mostramos Cuidado de otra feria Cuidado donde estaba La atleta Pero no es la enganche que tenía Y la de la aleta Y la de la boca 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 Que tenía Esta era la de la noche que estaba abajo Por eso No ve que de ese Este hecho es la de la noche Bueno, ahí estamos, la vamos a pesar y le mostramos cuánto pesa 15 kilos casi, no llega, 4 kilos 800 Bueno, esta se va a ir para la empanada de julio, así que no se devuelve Bueno, ahí viene el viejo con otra Estuvo entretenido hoy el pique Es fácil, tengo que Salió, medio oscurita esa Dame la caña, se enganchala ahí Apoyó mucho Enredé todo Y la con tu anzuelo se agarra Se agarró mucho Ahí está Ahí viene, ahí se va el agua Ahí está, seguimos ¿Y Juliette? Ahora vas a sacar la más grande Vamos, Julio, vamos La última es la mejor, dice Así que Bueno, vamos finalizando el capítulo de hoy Estuvo entretenido, sacamos un par de carpitas Unos garecitos Muy lindo el lugar Muy limpio Ojalá que lo sigan manteniendo así Así que bueno Nos estamos viendo en el próximo capítulo Chuchu 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 ¡Gracias!